Hola amiguitos, bienvenidos al canal de Padre Yeshua. Hoy les contaré por qué debemos de ir a misa. Debemos de ir a misa por dos razones. Una, porque Jesús dijo, El que coma de mi cuerpo y sangre tendrá vida eterna. Y por otras razones, para glorificar a Dios, para orar y para estar un poco, para hacer un sacrificio. Ir en las mañanas y por otra razón. Porque un día el cura de Ars dijo, No nos levantemos como animalitos. Porque los animalitos no rezan. Entonces, Entonces, Vamos a la iglesia para orar, Para dar un sacrificio, Para, Para estar un poco con Dios, Para que podamos estar siempre con Él. Y que estemos siempre juntos con Él. Por eso vamos a misa. Les doy la bendición y nomine Padre, El Filí, El Espíritu Santo. Amén.